Estamos aquí en un vídeo más, aquí tenemos este de mi aviario y todo eso, en mi habitación que tengo ahora, ahora porque me voy, me traeré un verderón y tengo esta preciosa chamarina que a lo mejor la tendré a venta cuando acabe de criar, claro, a lo mejor la tendré en venta, muy guapa, eh bueno, ahí la tenemos, con su pasta de cría, su grid y su comida, su mixtura, ya os enseñaré lo que tendré, todo lo que me he comprado y eso después aquí tenemos a Manolillo, a Manolillo está contento porque su comida lo que tiene, antes le daba al piste, ya está súper contento, mira, su grid, su agua, su mixtura después, aquí tenemos a un chamarín, eso es un subredaño, chamarín, con su grid y su mixtura no veas como canta el cabrón, si le pongo la hembra ya ves como la hembra ya ves como la hembra, 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 ya ves como la he estos ahora mismo me los llevo a la vuelta después, ahora os enseño después, tenemos aquí subiendo por las escaleras como si nada, tenemos a ver, os enseño la comida y todo y tenemos comida para Verderón, pero bueno para Verderón sirve para lo mismo que Jiguer no, es esto tengo papilla para empapillar pájaros es esto a ver si se enfoca mejor después todo esto me lo compré ayer comida para Periquitos otro de Mercadona después esto me compré todo esto los tienen en la jaula aquí tenemos una pareja tenemos también comprado Grit esto es de allí después papilla hay pasta de cría que es muy buena por cierto, huele muy bien y no esto lo tendré a desinfectar todo esto para la cría después lo he echado todo esto para que hagan el nido y aquí tenemos si no han comenzado ya hacer el nido a ver que lo tengo bien tapado para que no esto cambié el nido porque mira lo que hicieron rompieron un huevo todo eso y lo cambié dije para afuera y además que está roto aquí tienes otro nido creo que han comenzado a entrar pero bueno la hembra está con huevos ahora pondrá con huevos y eso espero que el macho se apague en hacer el nido después ya tenéis todo vale después para afuera ¿qué tenemos? al hilo como cano le traje el verdero y eso tenemos al hilo ¿dónde está? ¿dónde está? ahí mira como no le vaya me metió unos picotazos mira ¿qué güey? ¿qué güey? antes lo hice ¿qué güey? lo voy a poner aquí fuera voy a ponerla aquí fuera la calentita me gaches como no vea mi abuela todo esto pero bueno esto lo tengo que limpiar la vamos a tener aquí antes para el verano para comenzando el verano el año pasado lo que tenía era una bolacha pero ahora me arrepiento un montón de haberla me la me la he llevado porque ahora mismo tendría unos unos cuantos pajaritos mira aquí tenemos al hilo que ya la dejamos así espera que está mal puesta bueno da igual porque si no me muero aquí se ha escuchado un chamarito o un petirrojo y bueno este es mi aviario que no falte nunca el grito comida de periquitos todo eso es para para los mandarines y para hilo ya que no me voy a gastar dinero en comida para mandarines y para agapornis así que cogí un interno entre medio hay comida para exóticos comida para periquitos y comida para loros tipo cotorra agapornis y todo eso y he cogido entre medio que no lleva pipas ni nada bueno y nada y aquí es todo y aquí tengo todo y nada ahora me traeré un verdelol y le pondré comida a esta a ver esta comida se le ve más para ver y a mi me gusta esta comida porque y además es más barata esta no sé cuánto me costó creo que dos y pico dos y pico o tres y pico y esta me costó creo que un euro sesenta bueno mi madre me costó que se fue a Mercadona y yo fui a una tienda de animales ayer y no y bueno y la pasta de cría que la tengo por ahí puesta tengo este esto porque para que se se entretienen y eso y la pasta de cría el grita y el eso blanco de allí esto y la comida de ellos y nada y aquí tenemos al macho la hembra tiene el pecho muy negro y algo o a lo mejor algo en el intercambio y cojo la hembra si veo que no me pone más huevos de aquí a al 10 de enero por ejemplo 11 de enero y eso cojo cojo la hembra y la intercambio por otra de las que tengo en el almacén que tengo una más y nada y y nada y después os diré cuando he hecho los chamarines a criar y nada bueno esto es todo esto es todo los pájaros que tengo en casa ya que en el almacén tengo 5 por ahí cotorra cotorra que más cotorra periquito y además tengo anario hebra verderón macho y canario macho ya que canario y y y los chamarines manolillo no manolillo no lo voy a hacer aquí no lo dejo que se está alargando un montón el vídeo y después ya es como no se va a colgar y si se cuelga bien bueno adiós no